Juta y Norte de Santander, ya somos expertos en este tema, pues ya desde hace más de dos años se vienen haciendo todo este tipo de controles y deportaciones de venezolanos hacia el vecino país. Pero ahora vamos para la provincia de Ocaña, la segunda ciudad más importante de Norte de Santander, en donde nuestro corresponsal Raúl Rolando Castro nos cuenta sobre una captura de un presunto inocente. Pero sea que sea él el que nos entregue los detalles. Raúl Rolando, muy buenos días y adelante. Compañero, buenos días. Pues no es la primera vez que una persona decida llegar a los medios de comunicación para dar explicaciones sobre lo que ocurrió en algún procedimiento en el cual por alguna circunstancia resultó confundido con algún delincuente y salió en libertad sin ningún cargo en su contra. Durante el fin de semana se registró un altercado en un bar de la ciudad. Las autoridades fueron alertadas del riesgo que se corría pues en el sitio se encontraban personas armadas. Este joven que pidió no ser identificado indica que pasaba por el lugar, se detuvo ante los hechos y por portar en su mochila un arma deportiva fue capturado y presentado como un delincuente. Me fui a hacer mi moto, me voy a montarme para irme para mi casa, para seguir mi recorrido que iba para mi casa. Ya había como chismosidad, pero yo estoy conmigo y yo me voy. Cuando yo que voy a prender la moto, cuando llego ahí, cuando llegue me coge la policía y me jalan de la mochila, me jalaron del bolso, me tumbaron. Según este adolescente, lo que se cuestiona es que lo hayan hecho pasar como el protagonista de la riña en el lugar y en el momento de ser presentado a las autoridades competentes, le cambiaron el arma que portaba. Porque el arma que yo tenía en el momento era, como lo he dicho, era de esas de gases comprimidos, esas que son de pepitas. Y a mí me incautaron un arma que era de verdad, para poder dar el positivo. El estudiante de enfermería celebra no tener cuentas pendientes con la justicia y espera que casos como estos no se repitan en la ciudad. Este reclamo se ha hecho a través de los medios de comunicación y la familia espera que la tranquilidad retorne al seno de su hogar luego de las horas complejas vividas tras el operativo desarrollado por la Policía Nacional. Con la cámara de Jesús Zúñiga, desde Ocaño, en el norte de Santander, Raúl Rolando Castro. Continúen ustedes con más información en estudio. Muy buenas tardes.